Hola, bienvenidos a este video. Hoy te vengo a hablar de ingresos pasivos con inteligencia artificial y particularmente hemos recomendado muchas cosas, pero esto es algo que desde hace tiempo quería compartirte porque quiero compartirte mis resultados y cómo funciona AI Marketing Bot. AI Marketing Bot es un robot de inteligencia artificial que trabaja en el mundo de la publicidad y te permite obtener un promedio de entre 30 y 35% de ganancias en reembolsos al mes. Es muy fácil de entrar, muy fácil de operar. Ya te voy a mostrar cuáles son mis resultados. Esta es una página que yo uso. Entonces lo que quiero hablarte un poco antes de entrar en el video es hablarte de qué es Marketing Bot. Marketing Bot es una tecnología de análisis del comportamiento del consumidor que permite predecir una demanda futuro en el ámbito de la publicidad. OK, Market Bot selecciona productos prometedores analizando las tendencias, las redes sociales y las consultas de búsqueda y tiene un equipo de profesionales a tu disposición para determinar dónde se puede colocar ese tipo de publicidad y tú obtener ganancias de manera automática. OK, y como resultado, pues puedes tener hasta un 35% de ganancias al mes, lo cual es fabuloso y además que es totalmente automatizado y tú no tienes que hacer nada sino invertir y empezar a ganar. OK, entonces, como te digo, es inteligencia artificial. Tenemos clientes dentro que usan todo el tiempo este tipo de tecnología. Empresas como Apple, Amazon, eBay, Microsoft, Walmart, incontables personas que empresas que lo usan. Funciona 24-7, no tiene vacaciones y esta época es muy buena porque se acerca, como sabes, el Black Friday, las Navidades, lo cual hace que se active de una manera especial en esta temporada este tipo de publicidad en Internet como cualquier tipo de publicidad. ¿OK? Tienes la oportunidad de obtener tu devolución en cualquier momento, recuperar tu dinero en cualquier momento. Básicamente lo que haces es invertir en publicidad y un experto como el robot hace la colocación de los anuncios y tú puedes empezar a ganar. Pero, ¿cómo funciona? ¿OK? La cantidad mínima es de 10 dólares. Market Bot analiza los mercados y selecciona productos, servicios y demanda. El equipo profesional, como ya te dije, elige las ofertas más atractivas con el máximo reembolso posible. ¿OK? Obviamente esto es manera, como ya te dije, de manera automatizada y puedes tener, pues, ingresos de hasta un 55% de la evolución del dinero de cada venta. Esto opera de la manera siguiente. De cada venta, Market Bot utiliza un 45% de reserva para seguir manejando la publicidad y el 55% entra directo para ti. El 45%, como te dije, se utiliza para financiar un fondo de protección. Tus fondos están debidamente cubiertos y garantizados. Es transparente, no necesitas experiencia en saber colocar anuncios ni nada. Todo lo hace la inteligencia artificial por ti. ¿OK? Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Para explicarte el proceso, cómo funciona el Marketing Bot, pues el vendedor paga una comisión, en este caso, como te dije, Walmart, por ejemplo, paga una comisión por el servicio de devolución del dinero. Es cuando tú haces una compra, si haces una compra, por ejemplo, con tu tarjeta de crédito y es un reembolso, un cashback, lo que se llama un cashback, eso es el ingreso que estamos apostando en este marketing de publicidad y es donde vas a obtener tus ingresos y el Redop obtiene sus ingresos. ¿OK? Funciona de manera automatizada, realmente es algo que te invito a probar. Ya te voy a mostrar mis resultados, ya vamos a entrar en la siguiente parte de este video a mostrarte qué resultados ha obtenido y ves exactamente de qué se trata, ¿OK? Pero vas a tener tus ingresos pasivos de manera recurrente, vas a tener ingresos diarios, inclusive que lo puedes retirar al mes o cuando tú quieras y reinvertirlo otra vez si lo deseas. Y la retirada es ilimitada a cualquier tarjeta bancaria en 24 horas, también tiene una ventaja, puedes cargar tu robot con Bitcoin o Ethereum o con Tether, con USDT, tiene diversos mecanismos para tú recargar tu robot de inteligencia artificial, ¿OK? Entonces, la otra cosa que te quería mencionar y que estoy viendo aquí abajo que no se me puede olvidar, es que además puedes ganar al referir a personas. Cuando refieres a personas y logres que ellos, pues tus invitados, activen también el robot, tú empiezas a ganar también sobre lo que ellos inviertan hasta un 5%. Y al final vamos a hablar de una oportunidad que te tengo, de un regalo de un bono de 50 dólares para que empieces a probar el robot, pero vamos a pasar ahora a ver cómo trabaja, y este sería el bono del que te estoy hablando, cómo trabaja el Marketing Bot y los resultados que he obtenido para que, si al final lo deseas, puedas activar tu robot hoy mismo. Ya venimos. Hola, bienvenidos. Les he hablado siempre de ingresos pasivos y cómo de manera automatizada y utilizando la inteligencia artificial, puedes aprovecharte de esta maravillosa tendencia con la oportunidad que nos brinda siempre la tecnología. En esta oportunidad vengo a hablarte de un robot que utiliza inteligencia artificial en el mercado de la publicidad. Sin tú tener que hacer nada, simplemente invirtiendo una cantidad de dinero, puedes obtener resultados como este. Aquí ves que he tenido 849 visitas, he tenido 414 visitantes, he tenido 85 ventas, las cuales puedes ver aquí abajo son hasta 6 páginas de ventas, ¿verdad? Y he invertido 210 dólares, he gastado 115 en publicidad en los anuncios y he obtenido unas ganancias de 89.15%. Total, aquí está la ganancia, 187.53. Este robot funciona de manera automática, simplemente tienes que invertir y además, al referir a otras personas, tú tienes también un 5% sobre lo que las demás personas inviertan que estén en tu línea, que tú traigas a utilizar el robot también. Y además, esto tiene una gran ventaja que te lo ofrezco por pocos días, que es que te obsequio un bono de 50 dólares para que lo pruebes y empieces, pero es de advertir que debes invertir 100 dólares para que el bono realmente funcione. Puedes retirar tu dinero en cualquier momento a partir de 10 dólares y puedes invertir la cantidad que quieras. Como ves, esto es una prueba. Yo siempre lo que te recomiendo lo he utilizado. Esto es algo que vengo utilizando hace unos meses, pero quería compartirte hoy estos resultados y que, por favor, si quieres obtener ingresos pasivos de manera inteligente a través de la inteligencia artificial, esta es una de las maneras más efectivas y más fáciles sin tener conocimiento de nada. Opera a través de reembolsos, en tarjetas de crédito, en compras, en publicidad, en internet, y realmente es muy fácil de usar. Así que si estás interesado o interesado en invertir en este fascinante mundo de la publicidad en internet y obtener ingresos pasivos de manera recurrente, pues te invito a activar tu iMarketingBot inmediatamente. Cualquier cosa, pues te voy a dejar el link abajo o contáctame para aprovechar el bono de los 50 dólares y puedas empezar hoy mismo a aprovecharte de esta maravillosa tecnología. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.